¿Sí o no? Genio, ¿usted se acuerda de esta canción que dice? Ahí veo mi mundo diferente, ya todo cambió Siento que un remordimiento se adueña de mí Mi destino ya es incierto, no sé quién soy yo Cómo explicarle a mi pueblo lo que sucedió Para ver si me contento y vive en mi sufrir Ahí sueño todas las noches, el mal que le hice yo Máteme con reproche, quiero pagar mi error Ahí máteme con reproche, quiero pagar mi error A veces que los hombres por ser humanos Cometemos errores sin darnos cuenta Y ofendemos la dueña de este cariño que tanto amamos Y después andamos buscando su perdón Por ejemplo, yo pido ante mi pueblo Que me den perdón, porque yo la quiero Que me den perdón, porque yo la quiero Porque yo la llena todo para de Pancho Nuestra querida alcaldesa, Jan Cibueno Compárenme con polis, se le acepta la intención Compárenme con polis, se le acepta la intención ¡Hombre, Jansi! ¡Está incontenta! Música Hay las costumbres provincianas, provincianas son Y aunque no estén muy lejos, prevanecerán Parrandero, mujeriego y enamorador Defendiendo con recelo siempre su folclor Pero cuando dicen quieran, quieren de verdad ¡Ay, yo te quiero, mi reina! ¡Te quiero de verdad! Si te causé una pena, juro no lo haré más Si te causé una pena, juro no lo haré más Pongo testigo el pueblo donde nací Que solo a ti te quiero y eres mi vida Y que son tantas cosas las que nos unen Mi reina linda Que cada día es más grande mi amor por ti Sé que te falté, reconozco reina Pero te querré hasta que me muera Sé que te falté, reconozco negra Pero te querré hasta que me muera Oye, chino Oye, Isabela, hoyos La del mundo Y invito A la nueva generación Que hagan parte de la historia de Rafael Orozco Porque yo sé que sus hijos De pronto esos pelados nuevos de ahora de 10, de 11 años No saben y es bueno que le cuenten Que aquí existió un ídolo Que sigue siendo un ídolo Porque no deja de sonar en la radio de Colombia Uno de los mejores cantantes de la música vallenata Y le pone su repertorio Y le enseña sus canciones Porque ese es un orgullo para ustedes Como ese no van a nacer no Como ese no van a nacer no Ese fue el único Ese fue el único Entonces invito a la nueva generación Que los enseñen Que muestren la foto Que le pongan la música No es solamente la nueva La nueva generación del vallenato Porque si yo estoy aquí cantando Es por lo que han hecho los grandes Es por lo que han hecho los grandes ¡Ay! ¡Papadabipaipa! ¡Nanayna! 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 ¡Esta es concentrado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Papáipaipa! ¡Viva! ¡Papáipa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Papáipa! Gracias.